hoy es una grabación que estoy haciendo para un poco festejar un par de cosas que fueron pasando esta semana así por eso y arriba dice cero porque estamos grabando no no estamos saliendo no tenía ganas de salir al aire pues salgo al aire y me empecé a preguntar si hay clases un sábado lo estoy grabando un sábado por eso les digo y no tenía ganas más que nada de compartir porque son muchas cosas las que tenemos que mencionar con total agradecimiento porque la verdad que son cosas muy lindas las que las que voy a mostrar y quiero también que nos quede en el canal como un recuerdo de lo que fue toda esta trayectoria de la virtualidad no ya estamos en una nueva etapa no finalizada la afo para empezamos con solamente el distanciamiento así que es importante bueno ver todo lo que sucedió durante este periodo no vamos a ir recorriendo un par de cositas como para ir viendo pero más que nada yo quería ir agradeciendo no ahí vamos a empezar mire quería agradecer ahí estamos en el instagram del ministerio de educación metimos y ahí aparece el profe montero y ahí aparece con una de las experiencias donde es ahí nos están contando sí que hicimos de este año dice alejando montero docente de la matanza provincia buenos aires organiza charlas virtuales así que acá estamos viendo el instagram del ministerio de educación o sea que cuando empezamos esto al principio de marzo bueno que sería pero en la tercera semana de marzo no con el canal ni imaginamos que íbamos a llegar por ahí a un punto como éste no después también para que veamos y podamos compartir también en el twitter del ministerio de educación nuevamente aparece acá la mención de lo que estuvimos haciendo esto pasó el día jueves a la noche o el viernes creo no me acuerdo bien yo lo de lo bien viernes no acá tenemos donde también en el ministerio hacen referencia a lo que hicimos en esto de las charlas vocacionales y que se hizo tanto en el colegio que su recitado como en el instituto martín de los andes porque fue los dos colegios que realicé estas charlas y y después después como si fuera poco como si fuera poco siendo a lo que sería el facebook del ministerio me vuelvo vuelvo a encontrar que también se comparte la experiencia no también se comparte la experiencia así que totalmente más que agradecido porque que te tengan en cuenta no esté uno es docente justamente y trabaja para el ministerio lo que uno nunca se puede imaginar que por ahí una experiencia o algo que se haya realizado si llegue hasta ese lugar así que bueno la verdad que por este por ese motivo muy feliz la parte muy feliz de poder compartirlo con ustedes no además además voy cambiando acá para poder seguir mostrando más cosas además tenemos más motivos por los cuales podemos estar festejando muchos más motivos con los que podemos estar festejando que tiene que ver lo que había escrito un alumno me decía bueno por lo menos pasaron algunas cosas positivas durante este periodo y me había escrito un chico ahí en unos saludos que me dejaron en la página del modo no está y uno de los una de las cosas que también primero estoy contento no sólo por reconocimiento sino por algo más personal nuestro algo nuestro bien nuestro tenemos información y nos ponemos acá hemos llegado a las 30 mil en 344 visitas que para un sitio para dar clases virtuales imagínense que era impensable o sea que estar viendo esa cantidad imaginemos esa cantidad de gente en algún lado todo unida que es una cancha casi o sea imaginemos eso está bien es mucho menos que para él lo que pueda hacer un youtuber obviamente yo soy un profe predio para justamente vos soy un profe imaginarme esa cantidad de gente del otro lado es tremenda es tremenda esa cantidad y más cuando uno por ahí va recordando y ahora vamos a hacer un paso no va recordando por todas las clases que fuimos haciendo durante el año vieron que algunos dicen no porque no se dio clase a no no se dieron clase caramba la muestra de que si se dieron clases no cada clase cada uno de esos cuadritos una clase que se compartió con los chicos si a veces miro esas primeras clases sigo pobre chicos lo que tuvieron que soportar de mí cuando no sabía ni siquiera cómo ponerme frente a la cámara no me acuerdo que empecé en una mesa alta y disparado hacia las clases y era re incómodo no y seguimos mirando bien en las clases que nunca dimos supuestamente no y ahí está y gracias a ustedes que fueron acompañándonos no todo el tiempo todo el tiempo acompañándonos para que esto esto sirva pues si no si no hay alumnos del otro lado no tiene sentido hacer las clases miren yo sigo pasando y sigue habiendo clases y si habiendo clases cuando hicimos los juegos en la ocasión de invierno para que nos aburren que hicimos algunos jueguitos ahí en vivo cuando veníte canal de tweets no ahí fue cuando habitamos en el famoso canal de tweets y como uno empieza a ver las distintas las distintas etapas no por ahí acá viéndolos así uno no lo logra entender cuando vamos a las listas de reproducciones no que están ordenadas ahí por por aula no directamente y por ahí te pones y te fijas ahora vamos a agarrar cualquiera no 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 hace falta poner en especial no programas por el primer taller y uno tenemos pausa o ponemos muy dado acá para que nos escuche ruido y uno empieza a a ver no la lista de reproducción de esas de esas clases no y se encuentra por ahí con lo que era el comienzo no y cuenta cosas como como esta no uno mira esperen que de paso bueno después lo subo hacia arriba a la última clase se encuentra con esto con estas primeras transmisiones donde parecía hasta otro profesor el que está dando clases miren es increíble yo me miro y digo no y ahí está no estamos ahí aparte inquieto porque ya les digo estaba vamos a escucharlo un poco a ver vas a escucharlo no hay que entregarla acá vía vía internet ni por medio de huevo ni nada sino simplemente es para completar la carpeta y va a saltar que es increíble no aparte el material este que yo tengo aquí muy serio muy serio con el celular ahí no poca iluminación o sea es y así no y va evolucionando y va evolucionando el profesor virtual no de esas primeras clases trágicas podemos decir trágicas miren acá con un cuaderno es esto que es la movilidad online que hoy tratamos de hacer con ahora si ahora se escucha ya con un sonido más a más guau no con un micrófono mucho más pero miramos miren la seriedad la seriedad del profe hemos quedado en el programa anterior lo último vimos en el programa no es buenísimo y ahí vas haciendo la transición no a partir de los años han perdido los años los comienzos los comienzos ahí está ahí ya estamos ya estamos ahí desfigurados por la primera parte de la historia de diseño gráfico de primer año guau con presentación a los youtubers de eso lo que pasa es que eran editados esto no salía al aire no estamos siguiendo acuérdense que estuvimos viendo lo de la imprenta cómo fue su evolución y todo eso vimos cómo trabajaba la imprenta aprendimos quién era preocupado no preocupado y el profe no se quedaba muy bien lo que daba gracias de parado en su momento sí pero bueno uno va viendo no la evolución cómo fue ocurriendo esto de las clases hasta uno va aprendiendo también del otro lado y uno va a veces ahí está parece hasta más suelto el profe y después con el tiempo claro uno ya empieza a entender un poco más cómo empezar a dar esta clase de forma virtual no cuando uno ya se empieza a acostumbrar pero para todo esto pero la cantidad de clases que tuvieron que pasar son increíbles la cantidad bueno acá ya estamos en la casi en lo actual no es una ya es una forma más actual de la clase no como fuimos cambiando los esquinas parte de lo que se había acá ya es lo mismo que ahora pero me encanta poder ver los distintos los distintos momentos no de estas clases porque por ahí a ver dónde quieren ser distintas a ver si está como parecho meando no como fue esa no no acá seguimos ya con las actuales más las actuales está claro estas son las primeras no cuando hicimos el traspaso acá se sólo más feliz al profe no muy nada no no hay nada que acompañe una cámara no tienen nada más que eso pobre estaba muy perdido ahí así que bueno nada estamos muy contentos entonces como les decía estoy muy contento y agradecidos a ustedes porque sin sin habernos propuesto cuando empezamos con esto de la virtualidad logramos lo que nunca nos hemos imaginado que es tener 30 mil 344 visualizaciones y nada a mí me caso particular me llena de orgullo me llena orgullo estar festejando eso festejando lo del ministerio que vimos ahí no cada cosita de las que estuve compartiendo con ustedes si tanto como cuando vemos acá el instagram cuando vemos acá el twitter del ministerio o cuando vemos acá el facebook del ministerio o sea cada uno de estos elementos la verdad que me pone muy pero muy feliz y así que bueno prometo que vamos a hacer un día un programa especial con un par de profesores que ya me pidieron por favor si lo hacíamos y voy a hacerlo pero mientras tanto quería acompañar y les quería mostrar o que sea cuáles fueron los logros que tuvimos esta semana igual igual falta todavía algo que dentro de poco no me gusta ir adelantando pero ahora que dentro de poco vamos a estar también festejando así así que bueno de a poquito de a poquito se va se va cumpliendo las distintas metas que nos propusimos este año si a pesar de la de distanciamiento en el cuarentena lo que fuere se siguió dando clases todas las semanas creo que no falte a ninguna semana de sus clases así que bueno estoy muy feliz y lo comparto porque es de ustedes también cada cosa que les acabamos de mostrar así bueno y aprendí a manejar todos los botones ahora para cambiar las cosas porque son increíbles un abrazo grande y esto les quería mostrar para compartir pueden dejar comentarios se pueden saludar porque esto queda grabado pero les queda a ustedes para para que puedan escribir ahí abajo si un abrazo grande chau